Buenas, mi nombre es Angélica Dávila y soy gerente de mercadeo para Acer en Latinoamérica. Y hoy tenemos el placer y el orgullo de estar aquí en Bogotá haciendo el lanzamiento de ConceptD para todo Colombia. ConceptD es una marca premium dentro del portafolio de producto de Acer que están diseñadas específicamente para los que son creadores o los creators. Nosotros nos enfocamos en cuatro pilares de diseño, lo que es ConceptD. ConceptD primero se destaca por su precisión, precisión cromática. Todas nuestras pantallas van a ver que están validadas por Pantone, tienen unos Delta-I, números muy bajos, 2 y el 1. Son pantallas de 4K, Ultra High Definition. Entonces, no solamente vas a tener ver el esplendor de tu trabajo, pero con esa confianza de que la reproducción de color va a ser exacta a lo que estás viendo en pantalla. Segundo, el silencio. Nuestras máquinas van a tener un mega desempeño y muchos de los creadores nos decían que se distraían con los ventiladores de las computadoras que ellos usaban actualmente. Y hoy en día, las ConceptD tienen un ruido en menos de 40 decibeles, que es básicamente equivalente al ruido de una biblioteca. Tercero es el desempeño, como estábamos hablando ahorita. Lo vas a encontrar con lo último en tecnología, las mejores tarjetas gráficas de NVIDIA, sea GTX, GeForce o las de RTX. Y lo último en procesadores, Core i7, novena generación. Finalmente, vemos es el diseño de la máquina. Es un diseño elegante, atemporal, con un retroiluminado, un teclado ámbar, así que también lo permite a uno a trabajar en situaciones de baja luz. O sea, son todos aspectos específicamente creados para los creators o los creadores. Necesidades que hoy en día no encontraban ampliamente en el mercado. Y la verdad que estamos muy emocionados que pudimos tener esta oportunidad aquí en Colombia y hacer nuestro gran debut de los productos. Vamos a ingresar a ConceptD 5, que son latos ConceptD 7. También otra lata con perfiles diferentes, o sea, para creadores 2D o creadores 3D. Y también ingresamos un monitor con toda la fidelidad de color y precisión cromática que los creadores necesitan. ¿Cuándo están en el mercado ya los productos? Los productos van a estar disponibles al principio en la tienda Acer en Unilago, en Bogotá. Comenzamos con la ConceptD 7, que va a estar disponible a mediados de diciembre en la tienda Acer y después la ConceptD 5 en enero, a finales de enero. También vamos a traer otra sorpresa, que es la ConceptD 9, que no la presentamos el día de hoy, pero ya presenta un factor de forma muy diferente. Es como un workstation móvil, le fascina el factor de forma, tiene un lápiz Wacom, entonces esa ya la vamos a ver a finales de enero o principios de febrero en la tienda Acer. ¿Los precios más o menos? La ConceptD 5 va a estar a 8.5 millones, la ConceptD 7 va a estar a 13 millones, todavía no tengo el precio de la ConceptD 9, pero bueno, en fin, eso ya lo vamos a ver a principios del próximo año. Bueno, si pudieras darle un mensaje a los lectores y desarrolladores de GamerZone, ¿qué mensajes pueden mandar a Acer a ellos? Bueno, yo los invito a que a partir de los mediados de diciembre no se pierdan la oportunidad, estos productos de verdad son únicos, van a quedar muy contentos, muy impresionados, así que tomen esa oportunidad, vayan a la tienda Acer, visítenos, prueben las máquinas, jueguen todo, no jueguen, pero diseñen, libere toda la inspiración que ustedes tengan y les prometo que no van a quedar desesperados. Gracias. 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 Gracias.